Como parte de la conmemoración del 35 aniversario del triunfo a la revolución popular sandinista, el gobierno central a través del Ministerio de Educación inauguraron el Colegio República de Argentina, esto con el objetivo de brindar una educación de calidad y con mejores condiciones a más de 2.000 estudiantes. Y por instrucciones de nuestro comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo organizamos este esfuerzo de hacer un reemplazo total. Aquí se ha logrado invertir 25 millones de Córdoba y con ello se construyeron 26 aulas nuevas que incluye preescolar, primaria, secundaria, los laboratorios, aula TIC, sala de maestros, bodega, en fin, todos los servicios. Es un centro seguro, totalmente antisísmico y que reúne las condiciones para que nuestros estudiantes y sus maestros y maestras puedan desarrollar toda esa labor de enseñanza diaria en las condiciones más dignas. Esto permitirá que los alumnos y maestros puedan aprender el pan de saber en un ambiente totalmente dignificado. Bueno, nos sentimos, no solo yo, toda la comunidad educativa, nos sentimos muy agradecidos con nuestro gobierno por concedernos este privilegio y esto viene a incentivarnos, tanto a nosotros, los estudiantes, maestros, que a cada uno de nosotros nos viene a incentivar para tratar de ser mejor cada día, de mejorar, de ver lo que nos han regalado y tratar de siempre ir para adelante y ir, como dicen, en victoria. Pues la verdad, le doy gracias a Dios primeramente y después le doy gracias a Dios a nuestro gobierno del Poder Ciudadano porque él es el que nos ha ayudado a tener este nuevo colegio con nuevas estructuras lujosas. Me siento muy alegre porque en realidad estamos viendo que nuestro presidente no se olvida de los estudiantes, nos brinda las condiciones necesarias para que nosotros nos apoyemos al país, seamos gente de bien y no andemos en vagancia. Actualmente el Ministerio de Educación viene trabajando para que miles de estudiantes puedan aprender en ambientes escolares en el cual su enseñanza sea de mejor calidad. Anielca González, Noticiero 6.